Soy Pedro García Aguado. Ayudo a jóvenes conflictivos a superar sus problemas. Yo soy su... ...hermano mayor. Hoy me enfrento a mi caso más difícil. Un joven que tiene una muy mala relación con sus padres. Jesús de Nazaret. ¡Hombre! ¿Quiere a quien aparece? ¿Dónde has estado? ¿Eh? 40 días y 40 noches sin saber nada de ti. Estaba en el desierto hablando con Dios. Y también con el demonio he superado sus tentaciones. Tú lo que tienes que hacer es estar aquí, aprendiendo del oficio. Que te lo he dicho mil veces, que no voy a ser carpintero. Que voy a ser el Mesías, el salvador de la humanidad. Mira que te lo he dicho, hijo. Que tú puedes ser lo que quieras. Pero primero estudia, haz una carrera, algo de provecho. Y luego si quieres ser Mesías... Que tú no puedes obligarme. ¡Que tú no eres mi padre! ¡Dios! Si es que no sabemos qué hacer con él. 33 años tiene ya y aquí lo tenemos. Apalancado. A la sopa boba. Ni estudiar, ni trabajar. Solo predicar. Como si de eso se pudiera vivir. Antes solo era un niño especial. Pero ahora... Ahora es hasta violento. Y el otro día en el templo... ¿No veas cómo se puso con los mercaderes? ¡Sepulso estrandeados! ¡Dios! ¡Rata del libro! ¡Dios! Yo de verdad no sé qué hacer con él. Se pasa el día con sus amigotes. Discípulos, se llama él. Descubro que su cuadrilla es una mala influencia. Ahora voy a convertir este agua en vino. ¡Bien! Otro claro caso de botellón. Es hora de actuar. Hermano mayor. Jesús de Nazaret es una cruz para sus padres. Por eso, voy a intentar que vea la necesidad de ejercer un oficio para salir adelante. ¡No! Coge esta tabla y construye un pesebre. ¡Que no! ¡Que no soy carpintero! ¡Que soy el hijo de Dios! ¿Vale? ¡Yo hago milagros! ¡Camino por encima de las aguas! Yo también cuando jugaba a waterpolo. Me crié a la hostia. Pero la vida no es así. ¡Pero es que Dios me habla a mí! Yo sé los estragos que pueden causar las drogas. De primera mano. Pero se puede salir. ¡Tú no me entiendes! ¡Yo soy el rey de los judíos! Me doy cuenta de que yo solo no puedo solucionar los problemas de Jesús. Por eso, le cito en el huerto de los olivos. Jesús, creo que yo solo no puedo ayudarte. Para saber lo dura que es la vida, necesitas autoridad en tu vida. ¡Pero es que me van a crucificar! A mí también me crucificaron los medios de comunicación. Pero al final, mi carrera resucitó. ¡Dios! Un nuevo caso que he resuelto. Y lo que es mejor. Me he ganado un sobresueldo de 30 monedas de plata. Chúpate esa, Judas.